hey que tranza carnales andamos de rol nuevamente en la bober aprovechando que ando por acá voy a grabar la presentación de este nuevo vídeo que estoy a punto de subir este viaje fue hecho en la bober un tanto distinta porque ahorita trae el manillar del anterior bober le quitamos el color rojo que sale en el vídeo y creo que nada más el viaje fue hecho el año pasado en sí fue la primera salida de la moto para probar su suspensión y la modificación que traía en el vídeo se nota como batalla un poco no por la suspensión sino por otros detalles que trae la moto en el transcurso irán dándose cuenta de lo que estoy hablando porque si le batalla un poco aún así llegan y bueno los dejo con el vídeo espero les guste no olviden suscribirse al canal y hasta luego ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, amigo churro. Tus hinchos me salvaron. Gracias. I don't want to waste away. Give us all I gave to you. Take me back. Take my place. I will rise right up for you. For you. Take me back. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!